Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo portal UNCE, llevando como siempre cada sábado el contenido universitario producido aquí en UNCE TV. Buenas tardes, Anto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy bien, muy contenta de comenzar con una nueva emisión del portal y muy contenta de que estén ustedes del otro lado de la pantalla. Estamos viviendo un mes muy intenso de trabajo en UNCE TV y muy orgullosos vamos a anunciar que estamos trabajando en nuestro nuevo canal web, así que muy pronto vamos a estar saliendo al aire a través de la web. Mucho trabajo, Anto, mucho trabajo como siempre, como el que tenemos ahora para mostrarles a ustedes en estos nuevos adelantos de Portal UNCE. En la primera parte de este portal presentamos la segunda entrega de Unipersonales, una producción realizada en red con otras productoras universitarias, donde destacamos la vida de nuestros no docentes, esta vez el director de obras, ingeniero José Vázquez. En el segundo bloque, nuestra nota de la semana destaca una nueva carrera de la Escuela para la Innovación Educativa. Anabel entrevista a Esteban Brizuela y Pablo Tazo, quienes nos contarán sobre la novedosa dinámica del dictado de esta nueva carrera a distancia, la diplomatura en enseñanza de la historia y pensamiento latinoamericano. En el tercer bloque, junto a mi pueblo, viajamos hasta el departamento Aguirre, específicamente a Malbrán, donde conoceremos la importancia de su actividad ganadera y la fiesta de San Cayetano. Tal como te lo adelantábamos, te vamos a presentar una nueva entrega de Unipersonales, este formato que hemos producido en red con las productores universitarias de la región NOA. Así es, Santo, vamos a ver una nueva entrega de este formato, en donde los trabajadores de nuestra universidad nos cuentan qué de su vida por fuera de este ámbito, como los conocemos comúnmente y los frecuentamos, ¿no? Así que los invitamos a ver el segundo capítulo de Unipersonales. Soy José y cuando practico Tai Chi me sumerjo en el aquí y ahora. El chico, he escuchado por la radio, propaganda de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Entonces yo decía, yo voy a ser ingeniero nuclear y no sabía absolutamente qué era. No, 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 realmente no sabía. Y bueno, cuando me recibo en la secundaria, con un miedo tremendo, pero sabiendo que era el paso previo a la ingeniería nuclear, me anoto en la UNCE. Y bueno, así llego a la universidad, ¿no? Entonces sigo mi carrera de ingeniería, en este caso electromecánica, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. El motor que me ha impulsado siempre a estudiar ha sido mi madre. Y mi padre ha sido la base, la base de apoyo. Por eso es que he podido lograr, no porque tenía condiciones ni económicas ni de confort para estudiar. Aunque se prolongó un poco, nunca he perdido el rumbo. Nunca he dejado de pensar que me iba a recibir en la universidad. Actualmente soy director general de servicios y mantenimiento. Desarrollo mi tarea en la sede central. Un día de trabajo es venir, tomar contacto con la gente que me acompaña en las tareas estas de mantener funcionando a la universidad, que por ahí es una tarea un tanto ingrata, ¿no? Porque es cotidiana, es de siempre, es de luchar contra los impedimentos, contra las inclemencias y tratar de que la cosa funcione. Es el estamento no docente el que está en forma permanente en la universidad y tiene una semblanza también muy constante de lo que pasa año a año y en todos los periodos, ¿no? Más que incluso cualquier otro estamento que generalmente son más pasajeros, ¿no? Periodo que yo he estado de mi vida en la universidad que dentro de mi historia personal ocupo un lugar muy grande, he visto el crecimiento del estamento no docente y ediliciamente también la universidad la he visto crecer mucho y así que para mí es altamente satisfactorio, ¿no? Ver el transcurso del tiempo y en ese transcurso la evolución positiva que ha tenido la universidad. El Tai Chi llega tardíamente, digamos, a mi vida. Estoy próximo a cumplir siete años de actividad, lo cual para un arte marcial es realmente poco. Actualmente donde yo estoy practicando, su referente principal es el maestro profesor Gustavo Dib. La escuela se llama Alma de Bambú y pertenece a la Asociación Tao Chuan de Artes Marciales. Todo aquí de Santiago del Estero. Es una figura importante para mí, mi maestro, porque no solo transmite, digamos, el arte, sino que también habla mucho de filosofía que da sostén al arte, ¿no? Porque no solo es, digamos, practicar con el cuerpo, sino tener una base filosófica y él la transmite muy bien. Los compañeros me dicen, ¿por qué no sos instructor? Ahí caigo en la cuenta de que había una figura de instructor y mi maestro después también me lo propone y acepto. Entonces acepto el desafío y me propongo aprender más todavía. Después me evalúan y me reconocen el rango de instructor. Y con el tiempo también se me plantea el desafío, porque así lo tomo yo, de dar clases, que tampoco se me había cruzado nunca por la cabeza dar clases. Y la verdad que viendo lo bueno que es y cómo me había ayudado a mí, digo, que también merece la pena ponerlo a disposición de la gente que me circunda. Con la autorización de mi maestro, eso lo hago hace muy poquito, recién. Hará dos meses atrás que estoy empezando con mi escuelita de Tai Chi. La persona que practica Tai Chi logra experimentar en su persona una especie de aplacamiento, o sea, un crecimiento en la estima de uno mismo. Entonces esa estima hace que uno enfrente las situaciones cotidianas de una manera que antes no se lo hubiera enfrentado. Es distinta y es mejor. El Tai Chi está viendo siempre la manera de encauzar fuerzas, de encauzar situaciones, ¿no? Y eso se ve en los movimientos, eso se ve en las formas. Entonces cuando uno en la vida tiene vicisitudes, tiene inconvenientes, lo que tratamos de hacer también, casi como un reflejo de la actividad, es encauzar fuerzas. Y uno seguir adelante, ¿no es cierto?, sin chocar de frente, pero tampoco sin negar a la realidad. Bueno, a nivel laboral me siento realmente satisfecho, agradecido, muy agradecido con la gente y con la universidad por la oportunidad y el lugar que me da. En lo personal pienso que me falta muchísimo para aprender, para mejorar. Es una tarea titánica, me veo permanentemente fluctuar entre lo que uno no desea y lo que por ahí lo hace poner orgulloso. Hay muchísimo para aprender. Tai Chi es un arte que nunca se acaba, donde uno pone el corazón para aprender y para transmitir. Si no, no sería un arte. Si uno no pone el corazón, no es arte. Si uno no pone el corazón para transmitir, no es arte. Serían técnicas simples, por ahí podría ser un deporte, pero no sería un arte. Entonces, aquí, poniendo el corazón, hoy existe la convicción de transmitir. Y con esta entrega de Unipersonal les vamos a agradecer a todo el estamento no docente que ha colaborado en esta producción para que los podamos conocer. Exactamente. Quédense ahí para seguir disfrutando mucho más contenido después de esta pausa. ¡Gracias!